Inspirada en dibujos animados y situaciones de la vida diaria, Zoet Blanchard, de apenas 12 años, diseña con mucha dedicación y esmero cada una de sus creaciones. Esta pequeña es una apasionada del diseño digital y a través del uso del Photoshop, crea estas innumerables obras de arte, utilizando su mejor aliada, la computadora. Y aprendí muchas cosas en Photoshop, aprendí efectos, aprendí básicamente muchos efectos y ya, y cómo mezclar los colores mejores. Sus diseños son diversos y transmiten sus ideas y pensamientos. Con esta novedosa manera de expresar su arte, Zoet deja atrás la tradicional forma de pintar, pues no necesita de lienzo, colores o pincel. Me gusta, en verdad yo no sé por qué me gusta tanto, yo creo que porque me puedo expresar. La agilidad y destreza con que cuenta esta pequeña es admirable. A juicio de sus padres, la habilidad de esta artista visual se hace más impresionante y sorprendente, debido a que su talento es innato. Nunca asistió a una escuela de arte. Suena de que tiene uso de razón, ella está expresando algo, o sea, una música, o sea, un sentimiento, una ansiedad, un miedo, siempre está expresando. Y empezó, fue dibujando cositas y haciendo cómics. Y, por ejemplo, le asignaban algo en el colegio, que tenía que hacer cualquier composición, y ella le ilustraba. La ilusión de todo artista del pincel es que sus obras sean exhibidas en reconocidas galerías. Zoet, a su corta edad, nunca imaginó que sus padres la sorprenderían con tan grata noticia. Sus creaciones a través de la técnica del Photoshop iban a ser expuestas en una reconocida sala. La exposición estuvo dividida en varias sesiones. Caricaturas, muñequitos, fotografías y hasta videos atrajo la admiración de quienes pudieron deleitarse en un ambiente de colores y fantasías. Me llamó la atención que tú puedes estar en un área, y tú estás viendo algún tipo de arte, y luego pasa otra, y es totalmente diferente. Tú crees que hay diferentes artistas en la exposición, y es solamente una niña de 12 años. La verdad que estoy sorprendida con los trabajos, cómo ella puede dominar las herramientas que ella utiliza para hacer sus trabajos, todos esos programas. Para mí es increíble pensar yo a esa edad, manejar todos esos programas. Es una locura, y ella la verdad que tiene una mente brillante. Cada uno de sus movimientos son calculados y pensados con anterioridad, utilizando la imaginación y la creatividad para llevar al mundo a digitar sus pinturas. Son cosas que salen de mí el arte original, cuando yo oigo una canción, oigo las letras de una canción, o de algún libro que yo leí que me inspiró, o una película, algo así, no sé. Y sale, o cuando yo quiero inventar con los colores, y con Photoshop, cuando yo quiero inventar algo, sale arte original. Zoet Blanchard es un artista que solo espera que cada una de sus creaciones repercutan en el mundo del arte. Y ser ejemplo para aquellos niños que tomen la iniciativa de atreverse a incursionar en el maravilloso mundo del diseño digital.